¡Muy buenas chicos! ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más Masterizando a Zed Y como podéis ver, venimos aquí con un señor equipazo Un equipo full AD Que ya sabéis que no soy para nada fan Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y no vengáis ahora, bueno Garmy, es que Cogmao tiene escalados a PN Es un equipo full AD y ya está Y tenemos delante un equipo que La verdad que está bastante Bastante bien Y tenemos delante el matchup de Anivia, un matchup bastante sencillo Que no debería dar muchos problemas Pero que sí que nos puede dar problemas a la hora De sacar la kill Anivia es un personaje muy defensivo Que se va a centrar en farmear, ya sabéis como funciona Es un personaje que empieza a entrar En su power spike En el mid game Empieza con la lágrima y todo eso, por lo tanto A inicios no pega mucho y se va a concentrar En En farmear y poco más, además Tiene bastante facilidad para Busear las líneas, una vez tiene el nivel Nivel 6, así que bueno Lo que vamos a hacer es lo siguiente Por lo general alivia Los primeros niveles, el 1 y el 2 Te va a coser a básicos, como cualquier mago Que tenga rango Por lo tanto vamos a intentar spamear Y a pushear la línea Todo lo posible para Librarnos de esto Ya sabéis que si pusheamos la línea Los básicos se los va a tener que dar Forzados a los minions Para farmearlos bajo torre O para que no se le pushee la línea Así que nos vamos a quitar un poco la presión O intentar quitarla Con eso y bueno Luego ya a partir de nivel 3 Podemos tradearle constantemente Cada vez que tengamos la W Cuidado porque tenemos a Lee Sin en la jungla contraria Y si no tenemos la W Nos quedamos un poco vendidos, vale Y en el matchup lo único que hay que tener Cuidado es con Con su Q Creo que es la Q El stun que tiene, vale Que si te lo mete Pues te puede hacer el combo Y la verdad que Anivia es un personaje Que nada que tenga La lágrima y Y la vara de las edades Pues hace mucha pupa, vale Así que mucho cuidado con el stun Y poco más A nivel 6 podemos deletearla Acordaros siempre de la pasiva que tiene Pero bueno Lo suyo es Un poco como con Víctor Y personajes que tienen CC Te tiras con el ultimate Intentas reservar la W Ya sabéis que yo muchas veces He hecho primero la W Para hacer un combo O incluso hago la W Para acercarme Y activo el ultimate seguido Pero en este caso Hay que intentar reservarse la W Porque una vez tiramos el ultimate Ella lo que va a intentar Es meternos el stun Lo primero Así que lo suyo sería Tirar el ultimate Y antes de pegarle El primer básico Tirar la W Y teleportarse a la W A su espalda Hacia un lado Donde veáis Donde os sea más cómodo Y bueno Rezar para que suelte El stun También podéis intentar Guardaros la W E intentar esquivárselo Caminando Que también puede funcionar Pero bueno Vendría a ser un poco Eso La única skill Que requiere el matchup Cuidado ahí Que vendría a ser eso Una vez le tiráis el ultimate Intentar esquivar la Q Y luego meterle todo Si se la esquiváis Está muerta No tiene más Bueno Lo que os he dicho Vale Hemos pusiado la línea Así que perfecto Así no puede estar Pegándome Constantemente Lo bueno que tenemos Uepa Lo bueno que tenemos Frontlane Y ellos no Ellos tienen un Rumble Pero si que es verdad Que ellos tienen Mucho daño híbrido Y nosotros tenemos Solo daño físico Pero Uepa Mira este Vamos a echarlo de aquí Pero Pero bueno Si os fijáis En sus campeones Ni el ADC Ni Karma Se van a hacer tanques Ni Anivia Entonces el único Que va a beneficiarse De que seamos un equipo Full AD Quizás sea Lee Sin Que se comprará Muchísima defensa Y será un tanque horrible Pero los demás Tendrán la defensa Que ya esperamos ¿No? Anivia en algún punto Será El Zonias Al igual que Rumble Así que Tampoco pasa nada Bueno Cuidado con Lee Sin Que Que está por aquí Seguro Nos vamos a guardar La W Ya está Cuando penséis Que está por aquí Que está cerca El junglau Guardáis la W Y seguid con lo vuestro Es una pena Porque Muchos matchups Hay veces que Puedes estar Acosando Totalmente Ahora mismo Yo Estoy por encima De esta Nivia Y no O sea Podría matarla Si no tuviese A Lee Sin En la cabeza Creo que se ha ido Por el blue Efectivamente Bueno Esto es una putada Porque a mí No me van a dar El blue Y ella sube de nivel Pero bueno Creo que le llevo Ventaja Me voy a quedar Porque tengo Muy poco oro Prefiero subir A nivel 6 Además Si me voy ahora Le voy a dar El nivel 6 A ella Y tampoco Me conviene Venga Chaval La hitbox A veces Es una tocada De pelotas Sinceramente Pero bueno Por cierto El muro de Anivia Mientras tengamos La W Tampoco nos Supone mucho Porque podemos Esquivarlo Así que no es Una cosa Tener en cuenta Pero si Vendría a ser Un poco importante En este matchup Tener siempre La W O partir Con la idea De que si no La tienes Pueden pasar X cosas Vale Ha subido Antes de nivel Es normal Ha pillado El blue Yo no No tiene No tiene Más misterio Si hubiese nivel 6 Ahí la habría matado Pero bueno Ahora me viene Putada Es lo que hay ¿Sabes? Intentaré matarla Ahora En cuanto me venga La W Vale Viene Shaco Vamos a baitearla Mejor Oh Mira Lo está aquí Otra vez Que asco Da tío Bueno Ahí podía haberla Matado Con volver La W Y tal Pero bueno Como estaba muy cerca De base Y he visto que venía Shaco He preferido dejarlo ¿Sabes? Pero bueno Menos mal Porque si os fijáis Ella tenía flash Se habría escapado Y luego yo tenía Lee Sin atrás Y habría sido un problema Así que menos mal Vale Viene Garen ¿Qué quieres hacer? No puedo No puedo ir desde aquí Porque se va a notar mucho Vale Tienen guard Bueno De farm Creo que vamos Un poco por encima Porque Ella ha fallado más Que yo Tenía que haber Tenía que haber Activado ahí La R Pero bueno Si se queda Está muerta No le voy a dejar Que se vaya O le voy a pushear La línea Al menos Joder Cada vez que voy a intentar Matarla Aparece el gilipollas Este Creo que ha venido ya Como cinco veces Tío Esto es un coñazo Cuando te hacen el babysit Pero bueno Es lo que hay Pensad que Está fácil De matar Ahora mismo Pero Luego tiene La pasiva Y tienes que quitarle Toda la vida Vale Entonces Tener en cuenta Eso Porque Si os quedáis Con muy poca vida Hay veces que no Os conviene Entrar Sobre todo Teniendo en cuenta Que está el gilipollas Este Que pesado Tío O sea Vale Yo entiendo el babysit Pero hay veces Que es como Déjame divertirme ¿Sabes? No me lo creas Vámonos Yo tengo que gastar esto No pasa nada Le hemos quitado la pasiva Al menos Hemos perdido el flash Pero bueno Está siendo un poco exagerado El tiempo que está Lee Sin En la línea ¿No? Ya se podría quedar En la línea directamente En vez de irse a la jungla Porque sinceramente Lleva como desde nivel 5 En la mid lane ¿Sabes? Que pesado Tío A ver Esto es molesto Porque a mí me gusta En lo masterizando A pesar de que yo Lo esté comentando Y yo sé que mucha gente Se queda con lo que digo Y dice Vale Ya sé cómo pelear Con el pájaro ¿No? Pero por ejemplo Yo aquí no estoy mostrando Que la puedo reventar Porque no puedo Porque cada vez Que voy a tirarme Está ahí Cada vez que tal Aparece Entonces Me gustaría Me gustaría enseñar Como mínimo La acción En la que le tiro El ultimate Ella me tira Un stun Y yo uso La W Para esquivarlo Y enseñaros La play Como es ¿No? Vendría a ser un poco Lo mismo Contra Contra Víctor Y su W Contra el ultimate De Cassiopea También Aunque este sería Más complicado Porque es instantáneo Y contra campeones Que tienen CC De este tipo Es la misma La misma La misma mecánica Vale Viene Shaco A ver si me echan Ayudita No tengo ultimate Pero bueno Si Shaco Ahora mismo Le mete el básico Y la E Está muerta Porque no tiene Le ha avisado Además de que no tiene Vale Vas a morir Perra Vale Ya está Ahí está Perfecto Tened en cuenta Una cosa Cuando va a gankear El Shaco No seáis descarados Si lo persigáis Porque si yo ahí Empiezo a correr Hacia Nibia Nibia se va Vale Entonces De puta madre No, no, no Que no tienen vida Al Disy Lo reviento En realidad Claro Si os fijáis No tiene casi Ítems Es nivel 6 Pero tiene 2 espadones ¿Por qué? Porque no ha hecho Absolutamente nada Ha cogido experiencia Porque ha estado Cerca de la línea Mucho Ha cogido experiencia De minions Y tiene nivel 6 Aún así Le saco 2 niveles Pero no tiene oro Porque no ha conseguido Nada Ha farmeado poco Y en medio No ha conseguido Una mierda Entonces El tío tiene Dos espadones Es lo que hay En cierto modo Eso es bueno Porque el Isin No ha entrado en Snowball Ni a ninguna línea Ni el mismo Entonces está bien Yo estoy farmeando Bastante decentemente Tenía muy poca vida Había que probarlo ¿Vale? Porque si llega a venir A hacerse el buffo Ahí está muerto Pero eso Yo estoy sacando farm Voy bien Así que perfecto El Isin Pues eso Está anulándose A sí mismo Garen no debería tener Problemas contra un Rumble A inicio sí Porque Rumble Tiene un early muy fuerte Pero a poco Que se builde Resistencia mágica Además El ítem de resistencia mágica Con el que te haces El rostro y tal Te da regeneración Que además De la pasiva De De Garen Debería mantenerlo En línea muy fácil Y abajo Pues parece que están perdiendo ¿No? Pero bueno Joder Tío Pesadilla Macho Y ese stun otra vez La hitbox ¿Sabes? Se le va a la olla En este juego Bueno No me están dejando jugar Es lo que hay Yo hago lo que puedo ¿No? Hago lo que puedo Con mi pelo Gran canción Gran anuncio Voy a pillarme esto ya Y cuando pueda Me terminar Las Mercurio Porque Voy a necesitar El La tenacidad Ha muerto La putada De cogerte un Kog'Maw Es que en late Está muy fuerte ¿Vale? La putada Es que no tiene Nada de movilidad Mierda Que fail Si llega Llegan un segundo Antes Lo mato Pero bueno Y eso Contra un Rumble Que te mete Un slow Con su E O contra Su propio ultimate Está muerta O contra un personaje Un support de poke Como Karma Que tiene un montón De rango No me lo creo Y además Tiene velocidad De movimiento De movimiento Y te mete un slow Con el stun Y cosas así Pues está bastante Jodido abajo Y luego pues Mal lo va a estar No sé Ellos tienen Mucho rango En sus habilidades Y mucho CC Así que ya veremos Vale Ese Rumble Sabe que estoy viniendo Aquí hay un ward Seguro O eso O simplemente Se ha ido A quitar el ward De ahí Que también Podría ser A ver si podemos Hacer un roaming O algo Es una línea Que bueno Como ya os he dicho A partir de nivel 6 Va a ser complicado Cogerla Porque farmea muy fácil Deja la mierda esa Y tal Y prácticamente Se mueren solo Los minions Entonces Es complicado Si no habéis pillado Una kill antes Empezar a sacarlas Lo podéis intentar Pero bueno Yo os recomiendo Que hagáis mejor El roaming Y tal Lo que pasa Que en este caso Pues Para hacer roaming Lo tengo jodido Primero porque La bot lane No me va a ayudar Porque están en la mierda Y me voy a quedar solo Y arriba pues Se va a complicar esto Dos siete Minuto catorce Pinta mal No me va a dar Ese Lucian va a hacer un daño Que no veas Es que Lucian ahora mismo Con el Thunderlord Está súper fuerte Y si encima empieza a fedearse Muchos ADCs ahora Parecen asesinos Más que ADCs Es increíble Cuidado, eh Que me va a querer pegar Hostia, no he visto a Shaco, tío No No voy a poder salvarlo Ah, fallé la Q, tío Fallé la Q, qué mal Ahí la he cagado yo Lo podía haber salvado Pero qué cojones, tío Ahora este también Nada, estoy muerto, eh A ver, este es para... Juego de macho Más no puedo hacer O sea, esto ya es ridículo A ver si avisan Como detalle Ya de paso, ¿no? Bueno, vamos 2-1 106 de farm Que no está mal Ya Nibia me está empezando A sacar farm Poco, pero es lo que hay ¿Sabes? O sea Creo que Shaco ha venido Dos o tres veces Que es lo normal 16 minutos y tal Eh... Lissin ha venido Como 20 Eh... En algún momento Tendría que empezar A sacarme farm ¿Sabes? No tiene más Además... Uh, mira este Míralos Es que están todo el rato Sin vida abajo Es... No tengo ultimate, eh Pero... ¿Esta qué hace? ¿No están mirando Tu pantalla o qué, niña? Venga Aseguramos la kill Porque ahí me metía El stun Y se pira, ¿sabes? Entonces he metido Ahí ese ignite Y a tomar por el culo El daño que hace esta, ¿sabes? Tampoco es tontería Es lo que os he dicho Solo con la vara de las edades Ya empieza a hacer mucho daño Aquí voy a tener que ceder el farm Porque si no me va a poner hasta arriba Bueno, es lo que hay Yo lo he hecho bastante bien La fase de línea La he dominado sin problema No he fedeado A pesar de que debería Etcétera, etcétera Pero bueno Ya no creo que pueda Puedo en un uno para uno Si la engancho de inicios Pero así tal cual Ella pusheándome Yo intentando farmear, ¿no? Que es la misma estrategia Que yo usaba con ella a inicios Pues Ella la está usando ahora Y ahora yo pues tengo que Tengo que joderme Nos vendría bien Hacernos una Valmortius, ¿eh? Porque Anivia es un personaje Que te convea Y está muerto A ver si la baiteo Buah, amigo Y hasta aquí el otro, ¿sabes? Para variar Me cago en Dios Uf, vale Me voy a salvar por nada Bueno, habéis visto, ¿no? El combo que tiene Ha cogido a Shaco full vida Le ha metido La E y la Q Y hasta luego Shaco Nos están apalizando, ¿eh? Es lo que hay No creo que podamos Darle la vuelta a esto Sinceramente Rambe 5 kills Madre mía Tiene un montón De daño mágico Pero un montón Además en zona Vámonos para arriba Que ya hay 3 allá abajo Para compensar La vuelta Que nos hemos pegado Pues a ver si podemos Hacernos este dragón Bueno, hay un guard en el seto Bueno, da igual Ya nos han visto, ¿sabes? Ya una vez que estamos aquí Y nos han visto Ya no lo quitéis O sea, intentad rushearlo rápido Y ya está Buah, lo que me ha quitado Increíble Uf Vale Uf, chaval Habéis visto lo que me ha quitado Rambe en un segundo Con el ultimate No es lo que os he dicho Tiene 5 kills Tiene un montón De ítems pillados Pues Pues ya está ¿Sabes? Creo que ya he dicho Todo lo que podía decir El Liandry Con la penetración ¿Sabes? El quemado Puf En esta partida Si se alarga más Después de dar al Morty Me haré Me haré vida Para el O sea, con el Con la cuchilla negra y tal Para aguantar un poco más Porque si no Pero bueno Esto ya está hecho Me ha quitado media vida De dos es Oh Ok Hasta luego Anivia es un personajazo En verdad A mí me gusta Me gusta bastante Ya sabéis que soy muy malo Con los magos Pero es muy chulo Bueno 140 fans Minuto 20 Es pasable ¿Sabes? Y teniendo en cuenta Todo lo que ha pasado A mid lane Hostia Amigo Me has confiado ahí Que está muy fuerte Pero Ah Bueno Estoy muerto Vale lo que hay O sea Contra el Flash Ya Un poco más Está mi equipo AFK Además Está Jerrier está AFK El otro está por ahí Comprándose unos chicles Pues nada Es lo que hay No le íbamos a ganar Igualmente Pero Una última teamfight Podemos intentarlo Mira 7-2 Rumble 4-1 Anivia Y 5-1 Lucian Imposible O sea Imposible No sé si La pasiva La pasiva La pasiva de Garen Te da Uno de los mayores Sustains en línea Y Cuando te compras Ese ítem mágico Te da regeneración de vida También Entonces tienes ahí Tres fuentes De regeneración de vida Vas a perder Los trades en early Una vez tienes Esa capa No deberías perder Pero bueno A no ser que se haya fedeado ¿No? Entonces No sé qué ha pasado Allá arriba Pero seguramente Haya sido un rush A la cuchilla Otro tío Con la de esta Es normal Es lo que hay Por cierto Hay un suscriptor Que me dijo Si se podía quitar El ruido ese Que ya salió Ahora yo Estaba intentando Spamear la La Q con la sombra Mientras me ha ido Y se oye Click, click, click Creo que no se puede Lo miré y tal Pero no vi nada Pues ya está Yo solo contra estos Pues Los saludo de lejos Y ya está El matchup Chica que os he explicado Ya lo habéis visto Intentar sacarle En los primeros niveles La ventaja A través del pusheo rápido Para que así Ya no se esté pegando Básicos Y a partir de nivel 3 Ya lo habéis visto Es muy fácil Hace buenos trades Con doble Q y tal No tengo ultimate Si no la mataba Bueno Con la yo Y tal Podría haberla matado Pero sin ultimate Luego muero Entonces No sé que estaba diciendo Pero si Algo estaba diciendo Evidentemente Así que eso A partir de nivel 3 Los trades le ganáis No tienen más Si no tiene un babysit La vais a poder Decastar Y la vais a poder matar Varias veces De hecho Antes de nivel 6 Y a nivel 6 Lo vais a tener más fácil Todavía Acordaos de eso A partir de nivel 6 Tener ahí El La W Si usáis el ultimate Antes Para poder esquivar Su stun y tal Y poco más La verdad Si veis que tenéis problemas Intentad hacer roaming Y ya está A partir de nivel 6 Complicado hacer roaming Porque Te va a pushear la línea Muy rápido Pero antes Si que Es fácil Voy a empezar A comprarme la vida Pero bueno Igualmente me pillan Y me deletean ¿Sabes? Y ya En cuanto se agrupen Que no sé por qué No se han agrupado todavía Hemos perdido No le podemos hacer teamfight Ni Ni en broma Ni en nuestros mejores sueños Se van a hacer el balón Bueno Para asegurar La entrada Supongo Ya está 5, 4, 3 Vale Me escapo Madre mía Si no tengo flash También me habría matado Increíble Nada No se puede hacer nada Estas partidas son muy frustrantes Pero De vez en cuando pasan Ya está Ya han ganado Pues nada gente Espero que os haya servido Al menos para ver El matchup contra Nidia Que es bastante sencillo No tiene mucha complicación Pero sí que hay que tener Esos puntos en mente Muy bien Y poco más Espero que la partida Al menos la fase de líneas Os haya gustado Porque ha estado interesante Hemos estado ahí Esquivando baby seeds Como hemos podido Y ya está Poco más Ya sabéis Podéis darme un buen Tapo yo con los likes Y compartiendo el canal Con vuestros amigos En las redes sociales Y a ver si tiran esto Y ya está Y nos vemos en el siguiente episodio ¿Vale? Un saludo Y ya está Y ya está empolon inhalando